Muy buenas a todo el mundo, feliz navidad a todo el mundo y también ya de antemano, feliz año nuevo 2014, Eurovisión 2014, Copenhague, Televisión Española está una poquita ahí que no se decide todavía, Ruth Lorenzo, ¿sí o no? En estas alturas la mayoría de países, prácticamente todos, ya tienen todo muy pensado, hay algunos que ya tienen organizadas sus preselecciones, otros ya tienen incluso el artista ya elegido, y otros como Ucrania ya tienen su canción y artista elegido, y Albania y Rusia ya están a la vuelta de la esquina que esta semana empiezan, y nosotros estamos ahí como esperando. Es cierto que en este último mes hay muchísimos rumores, muchísimas noticias, no se sabe si sí o si no, pero el primer nombre que aparece en primera plana es Ruth Lorenzo, la cantante salida de Factor X de Reino Unido del año 2008, Murciana, parece ser la gran favorita para ir este año al festival. Es cierto que en España no es muy conocida, pero en Reino Unido y en Irlanda sí que es bastante popular, y sobre todo lo importante es que ella tiene muchísimas ganas y muchísimo empeño por ir a Eurovisión representando a nuestro país, a España. Otra de las voces que han sonado por ahí es la de la cantante catalana Rousset, cantante que actualmente es jurado en el programa de televisión española, uno de los nuestros, y que también se ha propuesto ella misma y que tiene muchas ganas de ir al festival. Yo la verdad que tengo que decir que a mí Rousset me gusta mucho, sobre todo su primera época, me gustaba mucho su música, sus canciones, pero si tengo que comparar entre Ruth y Rousset, me quedo con Ruth porque me parece, no mejor, pero me parece que es un perfil más idóneo para el festival de Eurovisión. Otro de los rumores está hablando que en enero van a anunciar una preselección con canciones, con artista tipo cutre, como nos tiene acostumbrado televisión española, así como tarde, mal y arrastras, como siempre. Yo la verdad que este tipo de preselecciones no me gustan mucho porque la calidad no es muy buena, y si llevamos algo que no va a estar a la altura, no vamos a tener una posición a la altura en la tabla, así que prefiero apostar por seguro. ¿Por qué me gusta Ruth Lorenza para el festival de Eurovisión? Pues muy sencillo, por decirlo de una forma rápida, todos salimos ganando. Sale ganando ella porque al fin se le abre la puerta a España y puede ser conocida porque es una artista de gran talento que por desgracia no es muy conocida en nuestro país. Es una artista que en Europa seguro que va a gustar porque tiene un perfil muy europeo, muy internacional, una música pop-rock con garra, con fuerza en escena, que creo que eso a España no lo ha llevado. Una de las cosas negativas que se está hablando es que Ruth Lorenza no es conocida en España, es cierto, pero igual que hemos llevado artistas muy conocidos en nuestro país y no hemos quedado bien, otras veces hemos llevado artistas no conocidos en nuestro país, como por ejemplo Agabel Conde en el año 25, y quedamos segundos. Es decir, si un artista es bueno o que no sea conocido y lleva una canción muy buena, porque lo más importante es que el artista es muy importante, pero la canción tiene que ser la adecuada, yo creo que ahí sí que tendríamos posibilidades. Y nada más, como siempre os animo a que comentéis qué creéis que debe pasar, una preselección al estilo cutre, llevemos directamente a Ruth Lorenzo, lo que queráis podéis comentar, si os gusta Eurovisión o os gusta este vídeo podéis difundirlo por las redes sociales y darle un me gusta porque esto me ayudaría un poquito. Y nada más, un besito a todos, felices fiestas a todo el mundo, y nos vemos muy pronto, como siempre aquí, en Random Spain Vlog.